Vamos a traducir, a ver, pareja 2, 3, 2, 3, 2, 3, vamos Vamos, vamos a seguir Aquí está una mano y ahora un pie Aquí está la otra mano y también el otro pie Bailemos hockey, hockey, guiremos una vez Vamos a empezar Aquí está una mano y ahora un pie Aquí está la otra mano y también el otro pie Bailemos hockey, hockey, guiremos una vez Y ahora vamos a bailar ¿Cómo se baila el hockey, hockey? Hockey, hockey, hockey Hockey, hockey, a ver Hockey, 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 hockey Vamos a mover la cabeza Agita la cabeza, agita la cintura Agita las rodillas y movamos la nariz Bailemos hockey, guiremos una vez Y ahora vamos a empezar La cabeza, la cintura Las rodillas y movamos la nariz Airemos hockey, hockey y guiremos la nariz Y ahora vamos a bailar Hockey, hockey Hockey, 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 hockey Ajá, también la señora Cortamos Aplausos 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 Muy bien Aplausos